Música Mole del Cerro Murillo Que vistía a los españoles Conquistar Valle de un Par Testigo eterno y sencillo De serenatas y amores En la historia del Cesar Mole del Cerro Murillo Decile que yo la quiero Que no la puedo olvidar Mole del Cerro Murillo Decile que yo la quiero Que no la puedo olvidar Dejo que mi fantasía Huele como huele el viento Por los montes del Cesar Recordando profecías Leyendas y apariciones Del viejo Valle de un Par Y así viene el alma mía Por antiguos callejones Porque no te puedo amar Y así viene el alma mía Por antiguos callejones Porque no te puedo amar Música Oye, oye Cerro Murillo Amigo de mi infancia Testigo de mis penas Dile, decíle a esa morena Que ya no tengo vida Desde que yo la vi Dile, que cogeré el camino Que cruzando mi baile Que se pierde ahí en la sierra Dile, que seré el caminante Que con su andar errante Venara por allí Uy, la monijita ¡Ay! ¡Toma, que llame! Música Cuentan viejas narraciones En la región de Murillo Un ganadero vivió Recomponiendo canciones Enlazando sus novillos Un día su vida acabó Era don Tobias Gutiérrez Y el hombre que a sus quereres Le cantaba como yo ¡Ah! Era don Tobias Gutiérrez Y el hombre que a sus quereres Le cantaba como yo Cuentan que al pie de un barranco Han visto en noches de luna Su fantasma galopar Ginete a caballo blanco Que aparece entre la bruma Cabalgando sin parar Yo quisiera ser amigo El fantasma de Murillo Pa' acompañarlo a acompañar Pa' acompañarlo a penar ¡Uy! No quisiera ser amigo Amigo de mi infancia Amigo de mi infancia Testigo de mi pena Dile, decíle a esa morena Que ya no tengo vida Desde que yo la vi Dile, que cogeré el camino Que cruzando mi valle Se pierde allí en la sierra Dile, que seré el caminante Que con su andar errante Penará por allí Y el que penado era A través de la costa En la venta ¡Suscríbete al canal!